Hola, tuvimos una semana de grandes resultados. Enseguida te lo contamos. La región se une para apoyar a Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. La canciller Gabriela Sommerfeld acudió al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y Autoridades a cargo de la Seguridad Interna, que por unanimidad adoptó un plan de acción con medidas concretas y efectivas para luchar contra el narcotráfico. Crear un grupo de alto nivel, el cual se encargará de hacer seguimiento al plan de acción resolutivo PAR para combatir el crimen organizado transnacional. Hemos descrito un nuevo capítulo en la CAN y vamos a hacer lo que tiene que hacer para que sea una región productiva y llena de oportunidades. Davos fue el centro del debate mundial sobre economía. Y Ecuador estuvo presente. Con su participación en conferencias y reuniones de alto nivel, la canciller Gabriela Sommerfeld posicionó al Ecuador como un destino de inversiones y resaltó la cooperación. Además, la comunidad internacional en diferentes encuentros reafirmó su apoyo a las acciones del gobierno en seguridad. De regreso al país, el trabajo para afianzar nuestras relaciones internacionales se intensificó. Junto a los ministros de Defensa y del Interior, nos reunimos con el embajador de Israel, Sachs Sarid, para trabajar en el apoyo de ese país en el combate al crimen organizado. Asimismo, el vicecanciller Carlos Larrea recibió a los embajadores de China, Italia, Colombia y Francia. Así consolidamos una semana más de cooperación en favor de la paz para todos los ecuatorianos.